La calandria Ay, esa calandria En una caula de oro Prendiste un baicón Chayamos una calandria Cantando el color Hasta que un golloncillo A su cama llegó Y se fue sacando Con un sello mejor Y el pobre golloncillo De él se lo voló Y el pobre como pudo Los alas me rompió Y la hija atacó la aldea Después que la sacó Pero luego se vio libre Polo, polo, polo ¡Arriba, polo! ¡Arriba, polo! ¡Arriba, polo! ¡Arriba, polo! Yo antes no lo conozco ¡Arriba, polo! ¡Arriba, polo! ¡Arriba, polo! ¡Arriba, polo! ¡Arriba, polo! ¡Arriba, polo! Hasta que un goriochillo a su cola llevó, sin dejes a caerme con usted yo me voy. Y el pobre goriochillo le hasta enamoró, y el pobre como pudo los alas me rompió, y en gata caralla después que la sacó, tan luego se vio libre. Bolo, bolo, y bolo.